Bueno, vamos a continuar en este marco de la programación que ofrece. Ustedes seguramente quieren saber y conocer de qué se trata esta manifestación cultural. Así es amigos, por ello nos acompaña Karen Millán, es directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura y Mercedes Salazar, es directora nacional de Culturas Populares. ¿Por qué nos acompañan ellas el día de hoy? Porque la cultura forma o tiene un papel fundamental durante estos carnavales que se van a estar desarrollando en nuestro país. Bienvenidas. Gracias, Emma, gracias, Michelle. Así es, Michelle y Emma. Justamente los carnavales son una fiesta colorida, muy alegre, que comporta un gran conjunto de manifestaciones culturales, de todas las expresiones artísticas, danza, teatro, música, todas las manifestaciones, las disciplinas artísticas se expresan en el carnaval. Inclusive la plástica, porque fíjate estas mascaritas que te hicieron llegar nuestros animadores culturales. Bueno, es una manifestación de la plástica. Ah, y las actividades que ustedes tienen, va a ser, en este caso, acá en Caracas, ¿tienen otras en el resto del país? Ah, hubo una transformación de corrupción. Te voy contando. Tenemos, en Caracas, el Ministerio de la Cultura tiene en el país, 2.390 actividades. Estas actividades son en todas las disciplinas artísticas, en danza, teatro, música, tanto cine, también hay, o sea, están activadas toda la infraestructura cultural del Ministerio de la Cultura, está activado en Carnaval para recibir a los visitantes. Todos los museos están abiertos, todas nuestras casas de cultura, los gabinetes culturales están activados en el marco del Carnaval. ¿Qué expresiones nos acompaña aquí Mercedes Salazar, ella es directora nacional de Culturas Populares? ¿Qué expresiones va a poder contar el pueblo venezolano al asistir a alguno de estos lugares donde se vaya a presentar el movimiento de cultura de nuestro país? También entiendo que son manifestaciones que están representadas por la misma comunidad, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Ok, el Sistema Nacional de las Culturas Populares, donde tenemos allí inscritos más de 10.000 cultores, cultoras, creadores y creadoras, nos van a acompañar en estas diversas actividades que tenemos en Carnavales, con Calipso, el Mono de Caicara, entre las manifestaciones orientales diversas, se llaman diversiones orientales, que esas sí se ven hacia el oriente del país. Como vimos al inicio del programa, tenemos la burriquita, que esa nos acompaña durante todo el año para animar y llevarnos esas manifestaciones. ¿Cuáles son esas que, por ejemplo, se conocen poco o son menos mediáticas? Me decía esta última, creo que es del estado de Monagas. Monagas, el Mono de Caicara. ¿Cuáles son esas otras que quizá no se conocen mucho, pero tienen muchísimo arraigo popular? Aparte del Mono de Caicara, wow, hay muchas. Tenemos más de 160 manifestaciones que todavía estamos estudiando. La Misión Cultura, a través del sistema, tenemos docentes, investigadores. Entre ellos tenemos al cultor Juan Pérez, que es el que está tocando allá a la charrasca. Tradiciones de Venezuela se ha encargado, a través de Misión Cultura, de hacer todas estas investigaciones, junto con la maestra Yadira Ardila, que hoy no nos acompaña porque está lesionada de la rodilla. Ahora, Karen, esta fundación Misión Cultura, ¿cuántas personas lleva consigo? Es decir, ¿cuántas personas integran en esta fundación? Te cuento. ¿Y cómo es ese proceso de captación? Porque hay personas que de pronto se encuentran en una comunidad y se ven interesadas y desean participar en estos movimientos para hacer cultura en su localidad y también en todo el territorio nacional. La Misión Cultura es una fundación porque tiene que girar con una personalidad jurídica. Pero es más que eso, es una política social del gobierno bolivariano. La Misión Cultura es la política social del gobierno bolivariano en materia cultural. La Misión Cultura tiene 990 actividades en todo el país, en este laxo de carnaval. Aquí, aquí. Ok, ahí está, 990. En carnavales se van a estar desplegando 990 actividades por parte de la Misión Cultura. Estos compañeros, como acaba de mencionar la compañera Mercedes, son animadores culturales y unidades artísticas de la Misión Cultura. La Misión Cultura tiene, junto con los trabajadores del Ministerio de la Cultura, 1.500 funcionarios y animadores culturales desplegados en este momento en atención al carnaval. Y se han involucrado un número de artistas, cultores, creadores, bailarines, mimos, sanqueros, que alcanza el número de 6.017 talentos en escenas adscritos al Ministerio de la Cultura en estos carnavales. A este número hay que sumarle, porque hay que hacer justicia, aproximadamente 3.000 niños que son alumnos de la Misión Cultura, que conforman los núcleos colmeneros y que conforman las unidades artísticas de la Misión Cultura, que también están involucrados en todos los desfiles en todo el país. Cada alcaldía ha programado desfiles, comparsas, diversas actividades y en eso también se han involucrado nuestros niños y niñas. Además que el carnaval es de todos. Todas las escuelas bolivarianas, todos los simoncitos, toda la escuela básica tiene procesos de carnaval, de elaboración de máscaras, de participación en comparsas. Porque algo que caracteriza al carnaval es que es una fiesta colectiva. A diferencia de otras manifestaciones que se celebran a lo interno de la familia o a lo interno del hogar, el carnaval irrumpe en la vida pública, toma el espacio público y la gente se adueña del espacio público. Y en todas las edades. A todas las edades. ¿Dónde pueden las personas que quieren conocer la programación de ustedes, atrás de la cuenta Twitter? A través de las redes sociales del Ministerio de la Cultura, se está difundiendo toda la programación.